¿Cómo lo toman ustedes? ¿Están blindados, perdón, ante esta coyuntura que acompaña al aviador? Bueno, nosotros nos dedicamos a tratar de entrenar y armar el equipo. Después, las turbulencias que hay fuera en el institucional y demás, sí que nos afectan. Pero bueno, nosotros estamos enfocados a armar el equipo, estamos reestructurando el Witterman. Ojalá que podamos armar un equipo competitivo, necesitamos algunos refuerzos, así que estamos en este. Profe Andrés, primeramente le hablo al profesor Oscar, primeramente le deseo mucho éxito, lo felicito. Ojalá que este año se le cumplan muchas cosas que usted tiene en la cabeza. En esta etapa de observación que ha tenido con algunos chicos en la ciudad de Cochabamba, ¿ha encontrado alguien que le llame la atención? Bueno, nosotros estamos preparando el equipo, tuvimos cuatro entrenamientos, recién es muy temprano. Hay dos incorporaciones que son de Brasil, la verdad que han asentado bien. Le está costando también la altura. Estamos viendo a algunos jugadores también a prueba. Pero bueno, los jugadores que yo he pedido, estamos en negociaciones, así que es todo nuevo. Estamos recién dando el primer paso. Y ojalá que los futbolistas que vengan, se les jueguen primero a la altura de Cochabamba, que tiene su dificultad, y después al modelo del juego y la idea del cuadro técnico. Profe, tomando en cuenta que va a haber ya confirmado dos torneos, y si bien es cierto que este sediado no va a ser extensivo, sino va a ser mucho más corto en el sentido de las fechas, ¿tiene Bilsterman la capacidad, en este momento, con los jugadores que tiene, de conformar un plantel lo suficientemente amplio para manejar estos dos torneos, o haría falta realmente incorporar por lo menos unos cinco o seis nombres más? No, tenemos que incorporar más. Así es, jugamos domingo y miércoles, tenemos que incorporar en todas las líneas, desde el arco hasta la delantera. Estamos en eso. Ojalá que mañana lo vamos a ir definiendo, sábado lo vamos a tener planificado en una reunión con toda la comisión, con toda la directiva, y vamos a ir los nombres sobre la mesa, y ojalá que podamos ir incorporando en todo, desde el arco, la defensa, el medio y la delantera. Es decir, se entiende que van a haber más o muchas más incorporaciones, profe, ¿no? Más o menos de cuántos jugadores estamos hablando, si es que el presupuesto da y todo esto que está ocurriendo, ¿no? Claro, depende también del presupuesto, las pretensiones de los futbolistas que uno va a llamar, y las negociaciones... Y, perdón, profe, si hay prioridades, ¿usted de qué requeriría? ¿De centrales, volantes, delanteros? ¿Cuál es la urgencia, Mr. Mann, para asentarse si es que el presupuesto no es muy grande? Sí, necesitamos competencia en el arco, necesitamos defensa centrales, necesitamos laterales, media punta, delanteros, de todo un poco. Hay que armar, hay que armar un equipo nuevo. Pero, ¿le están dando el ok, profe, perdón, para todas estas incorporaciones? Tengo entendido hasta ayer que el plantel había decidido parar, desmientenme si no es así, si no es así, ¿qué tienen previsto? ¿Van a hacer alguna concentración cerrada para poder continuar con esto? No, bueno, ayer no se entrenó, porque también fue un día un poco convulsionado, los jugadores también están hablando con el... Se habló ayer con el tema de lo que es la deuda que se tiene con los futbolistas, entonces se está arreglando este tema. Hoy vamos a terminar por la tarde. Así que, bueno, entre todo lo que se está alrededor del club, que también afecta a la organización, nosotros igualmente estamos trabajando tranquilos, estamos llevando a cabo los últimos cuatro entrenamientos, ahora vamos a tener un partido amistoso el domingo, entre nosotros, para seguir conociendo, tenemos 27 futbolistas, algunos a prueba también, así que vamos a ir viendo los que se quedan, los que vienen, la verdad que estamos bien, pero bueno, estamos en construcción, y necesitamos que los futbolistas que se incorporen los vengan con ganas, sabemos que Winterman está pasando por un momento que está público conocimiento, pero bueno, la verdad que nosotros, como cuadro técnico, tomamos este reto con mucha ilusión, estamos preparados para afrontar todos los retos que dispone el campeonato. Bien profe, perdón, fecha 1 seriado, debutaría frente a Bolívar profe. Uy, qué debut, para qué cocha. ¿Hay fecha? No tenemos fechas todavía, pero a ver, déjenme ver un ratito, le pasa, me está llegando información así de rapidito, pero hay que jugar contra todos, uno dice, es lo que siempre, no hay fechas todavía confirmadas en el seriado, pero... Te hago una pregunta, el seriado es partida y revancha, ¿no? Y de vuelta, en teoría tendría. Y de vuelta, sí. Ahora, yo le quería preguntar, profe, dada las circunstancias que atraviesa el rojo, usted está contando con infraestructura, con material, utilería, todos esos aspectos, ¿se los están brindando, profe? Estamos 10 puntos. La verdad que contento con todo el cuadro técnico que he llevado, que no lo... la verdad que estamos haciendo un trabajo bien en conjunto con los doctores, el oficio, la gente de prensa, el utilero, toda la gente que estamos muy bien. la verdad que los cuatro entrenamientos que hicimos, lo hicimos con tranquilidad, en un campo de entrenamiento que está en 7 puntos, la verdad que bien, podemos entrenar tranquilos, así que nada, no va a haber excusa para presentar a un buen equipo, y para que la hinchada Witterman pueda disfrutar de nuestro juego. ¡Qué bueno eso que dice, ¿no? ¡Qué bueno eso que dice, profe, no va a haber excusa! Como siempre, usted, directo y muy sincero, ¿no? Bueno, profe, para ir cerrando, y gracias también por tomarse este tiempo del mediodía para conversar con nosotros, como siempre, bueno, ¿qué sensación le genera este debut en el seriado? Hablamos, ante un Bolívar que llega con una, por supuesto, una sensación de muy buenos nombres, de un equipo que se ha reforzado bastante en esta pretemporada. Sí, la verdad es mejor enfrentar a los equipos grandes al principio, porque al final, cuando ya agarraron carrera y están peleando arriba, es difícil. Así que hay más, si jugamos de local, creo, va a ser un partido, un clásico, como se juega en los clásicos, así que, ojalá que nosotros, nosotros podamos terminar de, de afianzarnos, que los jugadores vayan teniendo su, su idea de juego, y que sepamos hacer lo que tenemos que hacer dentro del terreno de juego, y, y de local, por más que venga Bolívar o venga, en Barcelona, nosotros tenemos que presentar nuestro juego, y así va a ser, así, los jugadores ya lo están entendiendo, que, que nosotros, contra, por más que venga un grande, tenemos que jugar de nuestra manera, de local, eso no se negocia, así que, bueno, ojalá que, que lo, que seamos valientes, podamos, podamos empezar con el pie del día. En todos contra todos, profe, vayas avistándose, después de Blumina, el clásico frente a Aurora, luego visita Libertad, Gran Mamoré, lo veo, lo veo feliz, profe, ¿no? Lo veo tranquilo, lo veo, digo, pensando un poquito en la coyuntura, y por eso le preguntaba en principio, ¿ustedes están blindados, están tranquilos, no les salpica todo lo que ocurre sobre el de alrededor? Por eso, me llama un poquito la atención esto propio, y lo digo con mucho respeto, ¿sí? Porque es un grande del país, y todos queremos que esté, la verdad, entero para esta competencia. No, no estamos confiados, pero la verdad que yo desde que estoy aquí en Cochabamba, me he reunido varias veces con el presidente, con su hermano, con la gente que rodea aquí, sabemos que hay gente que nos está ayudando también en la, en la, en la representación de los futbolistas para acercarnos los futbolistas que nosotros queremos, tenemos que tener paciencia para que, para que se vayan acercando a los futbolistas, y si es así, van a ser de mi agrado, la verdad que estoy muy contento de armar un equipo desde el principio, sé lo que podemos dar, sé lo que los jugadores que se han quedado, lo que pueden rendir, la verdad que estamos... Le voy a hacer más directo, le voy a hacer más directo, está tranquilo en hotel, está con la habitación, con la casa ya acomodado, no hay necesidad en Andrés Marinangeli en este momento, no hay incomodidad desde ningún punto de vista. La verdad que estoy peor que en Santa Cruz, porque en Santa Cruz vivía en el Radisson. Ah, ok. Bueno, también hay difícil. Así que estamos en una, en la Torre Muchurina, para quien quiera venir a visitarnos, cuando tengamos, la verdad que estamos de 10, de 10, estamos en dos departamentos con el cuadro técnico, la verdad que no podemos pedir más, solamente nos dedicamos, estamos las 24 horas acá, pensando cómo vamos a desarrollar el microciclo, los comunes que vamos a hacer, no podemos jugar, nosotros, el cuadro técnico acá, nosotros vivimos solos, estamos, recién terminamos Tomamate, ya la sesión está preparada, ¿qué me queremos? Tenemos que prepararnos ahora, que tenemos un calendario, ya empezar en Blooming, en el Tawichi, que es un estadio difícil, el último partido que, que discuté en el Tawichi, Real Santa Cruz 1, Old We Ready 0, hubo que, así que, claro, fue Dorni, no es que se venía en el contraataque, recordábamos, claro que nos acordábamos, no, en ese gol, Damián Licio, de tiro libre, claro, ya está, me estoy confundiendo, correcto, fue Damián, correcto, así que, tenemos experiencia de, de lo que es la ir al Tawichi, con un Blooming, que está como nosotros, Blooming ha renovado también, en todas sus líneas, salvo el arquero, Rafinha, eso también tiene un equipo nuevo, está, bueno, que vuelve, el uruguayo, que está recuperado, el medio centro, y después también, un equipo nuevo, Blooming, tal cual, tal cual, ¿no? Así que, bueno, ya le estaremos estudiando a Blooming, porque a mí me gusta, mucho estudiar al rival, y por donde le vamos a entrar, a ver, profe, esto de estudiar al rival, eh, ¿hay algún partido que lo inquiete, y diga, sí, Bolívar, seguro, Diestrón, que no sé, ¿los considera, los mejores armados, para este 20-23, o hay otro, que lo pone ahí, eh, como foco, y decir, ah, cuidado con este? Ah, bueno, el candidato siempre es Bolívar, Bolívar, porque tiene, también, la dificultad, tiene, cuando los equipos vamos a su campo, cuando es lo que es la altura, es jugar en un estadio tan bonito como el Chile, eh, que ellos tienen su ventaja aquí, en la altura, que es difícil, eh, nosotros hicimos con el último partido, contra el Estronje, hicimos un partidazo, y, y la verdad que hay que hacer algo extra, para ganar así, que, se lleva a su dificultad, hemos ganado también con Santa Cruz, sí, pero bueno, creo que Bolívar, se ha reforzado muy bien, tiene, casi la base de la selección, eh, bueno, esto pasa en todos los, en todos los, vos vas a Alemania, el Bayern Múnich, la base del Bayern Múnich, es selección alemana, ahora, en la selección de España, tuvo la base de Barcelona, con Luis Enrique, eh, así pasa con los grandes equipos, y no lo veo mal, son poderosos económicamente, siempre están arriba, en los campeonatos largos, eh, tienen ventaja, porque tienen una plantilla amplia, yo veo que en Bolívar tiene, los suplentes pueden ser titulares, en cualquier equipo, bueno, eh, contra eso nos vamos a enfrentar, pero bueno, la verdad que, es el, el candidato a batir, y bueno, ojalá nos vaya bien, cuando nos enfrentemos con ellos. Perfecto, profe, muchísimas gracias por el tiempo, siempre mucho éxito, para esta temporada, que se vayan mejorando, los problemas del club. Sí, los problemas se irán, con el tiempo, ojalá que, que, que se solucione, siempre que, hubo tormentas, salió el sol, así que, estamos, estamos con ganas de, de empezar, y ojalá que va a estar todo.